¿Te apasionan los nuevos sabores? Ven en familia a la Feria Sabor a Mí para disfrutar lo mejor del dulce, salado, ácido y amargo. Encuentra todo sobre cocina, arte y café del 31 de mayo al 2 de junio en Expo Futuro. Entrada gratuita. No te pierdas la esencia de la delicia. Invita. Tiro al blanco con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Mañana ante Millonarios, otra final más del fútbol colombiano. Pereira se la juega el todo por el todo. Perros rabiosos. Así se llaman las bodegas. Y todo lo que pasa con este gobierno. Bueno, vaya, 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 la gran ferretería, la gran ferretería, la gran ferretería en Dos Quebradas, Japón. Dos Quebradas, materiales para construcción de todo tipo. Construcción liviana, cemento, ladrillo, tejas, varillas. De todo como en botica, en la gran ferretería. Vaya, 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 vaya. Jorge Iván Ramírez Cadavid habla de sabor a mí. Espectacular. 31, 1 y 2 de junio. Aquí, en el Canal Véalo. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Te apasionan los nuevos sabores? Ven en familia a la Feria Sabor a mí, para disfrutar lo mejor del dulce, salado, ácido y amargo. Encuentra todo sobre cocina, arte y café del 31 de mayo al 2 de junio en Expo Futuro. Entrada gratuita. No te pierdas la esencia de la delicia. Invita. Cámara del Colegio de Pereira. ¡Primer dardo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi mamá no me lo va a creer! Sigo con las políticas públicas. Porque ahí el diputado, Juan Carlos Valencia, habló de una política pública que fue aprobada de su autoría. Bacano. Bacano, bacano. Pero ¿qué nos ganamos llenarnos de políticas públicas cuando uno no meca es money o cuando dos no le dan el presupuesto? Y cuando tres no las ejecutan. Y cuando cuatro omiten. Es que eso es un delito. La pregunta del millón es, vuelvo. Y ya ya que Lin Fernández me lo dijo, voy a empezar en esa tarea. La del mira. Pero eso va a generar enemigos. Y muchos enemigos. Muchos enemigos va a generar. Las políticas públicas son buenas, pero cuando las aplican, de resto, chirimoyo, vacío, sin nada, las llevarán a cabo. Es una tarea que debe hacer el mandatario de turno, los veedores, el veedor de movilidad, el veedor de aquí, el veedor de allá, y ponerle pilas. Política pública que no, demandarla. Y alguien se tiene que caer. Así de claro y así de sencillo. Si eres uno de los que aún no paga el impuesto predial, ¿usted ya pagó? Ay, no, no he pagado. Si paga antes del 31 de mayo, va a recibir un 10% de descuento en el total de la factura. Pero si pagó a tiempo la vigencia 2023, recibe un 5% adicional. No esperes más y aprovecha estos descuentos. En definitiva, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Paga y Pereira gana. Bueno, gracias a Dios. Oiga, mija, ¿ya pagó el predial? Para que aproveche la rebaja. No, mira, ¿qué no dice descuento? Eso he visto. Te puedes ahorrar un montón de plata si pagas antes del 31 de mayo. Camina y vamos a pagar. Pereira te da otra oportunidad. Ponte al día y logra hasta un 15% de descuento en el pago de tu impuesto predial. Segundo dardo. Yo estoy llamando al doctor Humberto Franco, pero él me tiene muy ocupado. Por eso no volví a salir acá, porque alguien me llamó, ¿y Humberto? Yo llamo y yo no insisto a nadie, que quede claro. Él saldrá cuando quiera. Y habla bien del fútbol. Y ve bien el fútbol. Toda esta semana lo llamé. Mañana juega el Pereira, 5 y 30 de la tarde ante Millonarios de Bogotá. Y es la misma historia del pasado martes y miércoles, donde todos decíamos que iba a ganar, que iba a ganar. Y al final no ganó, empató. Esta vez ya no hay tutía. Hay que ganar para no tener que ir a sacrificarse y decir, ¿por qué? Y tenerse que arrepentir. ¿Por qué no ganamos tal día? ¿Por qué no ganamos tal fecha? ¿Por qué tal cosa? Tenemos arquero. Venga, hechazo. Deje de estar sacando tan mal. Y no juegue ahí en la imazona. Jugar ahí en la imazona es poner en riesgo a unos defensores centrales que no son técnicamente bien dotados. No complique la vida, hermano. Juegue largo y ya. Y Lionel. Actúe rápido y ya. Usted no dice en el comercial. Listo, papito. Si es ya, es ya. ¿Cuál es el problema? Acciones retardadas generan un tipo de riesgos. Ante Millonarios, la acción no puede ser retardada. Sigo pensando que el partido debería ganar era ante el Junior. Millonarios es más estructurado en defensa. Pero también se le puede hacer el oficio, claro. Darwin, Dios quiera, pese, aporte. Con una que aporte es suficiente. Que Piedraíta se dé cuenta. Y lo dije ayer. Que no es Pelé, que es Piedraíta. El número 12, juegue bien, con tranquilidad, con calma, con mesura. Vamos a ganar mañana. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y hacer fuerza que los otros empaten para ser finalistas de una. Qué chévere sería. Esta ciudad se lo merece. Se lo merece. Sabías que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda, con resultados notables. Y ahora en Piedra, en EnClean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores. EnClean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto, 2357, Parque Olaya Herrera. Tercer dardo, ¿creen ustedes que un habitante de calle que gana bien en la calle se iría para un albergue? ¿Creen ustedes que un abuelo o un adulto mayor que gana bien en la calle se iría para un hogar de paso? ¿Creen ustedes que esos que se parquean en los semáforos y les va bien en la calle se irían para algún lugar donde el alcalde? ¿Difícilmente? No. Entonces, en esa situación, ¿qué tiene que tener el alcalde? Autoridad. Venga hermano, ¿usted dónde es? ¿De Medellín? Ahí para Medellín. Venga hermano, ¿usted dónde es? ¿De Ibagué? Ahí para Ibagué. Venga hermano, ¿usted dónde es? Ah, que yo soy hermanito, yo vivo en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, entonces mándelo para otro lado. Pero hay que limpiar la ciudad y ya empezó a hacerlo, pero le admitirán y le aceptarán que los lleve el alcalde. Entonces a ese tipo de lugares hay que ir con policía, infancia y adolescencia si son menores de edad, con el gobernador indígena, por si son indígenas. Venga gobernador, lléveselo para su resguardo. Ole, qué buena idea esa, ¿no? Lléveselo para su resguardo. Porque si no, esto no va a cambiar. Hoy van, visitan y están como el man que bota la basura, saca la basura hoy y mañana la recoge Pepito Pérez y a los ratos la falta de conciencia. El alcalde, yo lo felicito, pero difícilmente la gente se le va a ir donde se quiere que vaya. Farmadona, Farmadona, la farmacia cerca de su casa. Farmadona, estamos en todo el eje cafetero. Pilas Pez, marque ya este número telefónico, Farmadona. Descuentos en sus medicinas. Apunta este número telefónico, 3-11-828-9137. Pailos, te sientes inseguro al volante, aprenda a conducir. Moto, carro, Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19, 19-120. Pailos, 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 Pilas Pez. Cuarto dardo. Ya Olmedo López, como dice en una entrevista nacional, prendió el ventilador o le echó fuego. Son los cenizas que daron. Sí, será que ese matrimonio, ese amor con el presidente Petro ya se acabó y ya empezó a señalar al primero. Pero ya dijo Wadid Mansur, ese no es el mismo que está en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Sí. Blanco es, gallina lo pone y trito se come. Pero se sabía, aquí lo habíamos dicho en este medio de comunicación, aquí en Tiro al Blanco, lo dijimos. ¿Y qué dijimos acá? Bueno, que la comisión de acusaciones son del presidente de turno. Duque tuvo los suyos, Santos tuvo los suyos, Santos tuvo los suyos, Uribe tuvo los suyos, Uribe tuvo los suyos. Y Petro señalaba los fiscales de bolsillo. Petro señalaba a los anteriores de corrupción y su gobierno está lleno de corrupción. O si no pregunten por los carrotanques, o si no pregunten y pregunten y pregunten y encuentran y encuentran respuestas habidas y por haber. Y todo sigue igual. Y las bodegas defendiendo lo indefendible, pero para eso les pagan. Es entendible y comprensible. A mí, yo monetizo y me pagan. ¿Por qué? Por producir contenido. Cada quien lo califica como bueno o como malo. Este man dice la verdad, este man tan frentero. Así está. Olmedo López ya empezó. Que no le haya pasado lo de Mario Castaño. El que lo entendió, lo entendió. 20 versiones transformando sueños. 20 versiones inspirando nuevas generaciones. 20 versiones siendo el principal escenario de la innovación. Este 2024, la Feria de Emprendimiento Expo Camello estará en otra dimensión. Además, prepárate para la cuarta versión del Gran Congreso Empresarial. Un espacio para aprender junto a los mejores speakers y vivir una extraordinaria agenda académica. Del 19 al 21 de julio en Expo Futuro. Agéndate y no te la pierdas. Quinto dardo acreditados en alta calidad en salud. Supuestamente están quebrados. Presuntamente ha sido mal manejado. Esta que me la expliquen. Hablo de la clínica como familiar. Si están certificados en alta calidad en salud. Porque estas cosas. Entre nosotros mismos nos devoramos. Entre nosotros mismos nos comemos. Entre nosotros mismos nos acabamos. Entre nosotros mismos nos señalamos. Estamos actuando tal cual. Pero mientras los unos señalan. Los otros trabajan. Y hoy la clínica como familiar. Atiende. Bien. Y atiende al que tiene que atender. Así de sencillo. Y así de claro. En fin. Los chismes y la envidia. Rondan. A la clínica como familiar. Uy, que estarán buscando. Ay Dios. Pues yo me rasco. A ver. Envidia. Envidia. Siente el que sufre. Qué tristeza. Que actuemos de esa manera. Pero sigamos adelante. Yo sí muestro lo positivo. Y cuando hay que mostrar otra cosa. Pues también se muestra. Pero hoy la clínica como familiar. Mucho que decir. Ah. Mientras que en el San Jorge. Contratan por dos meses a los profesionales. A los médicos especializados. Y pulula la incertidumbre. En el Hospital Universitario de San Jorge. Ah. Pero las damas de hierro. Se dedicaron. A las acciones de tutela. No he dicho nada más. ¿Te apasionan los nuevos sabores? Ven en familia a la Feria Sabor Amí. Para disfrutar lo mejor del dulce. Salado. Ácido. Encuentra todo sobre cocina, arte y café. Del 31 de mayo al 2 de junio en Expo Futuro. Entrada gratuita. No te pierdas la esencia de la delicia. Invita. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CertiAuto. Aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CertiAuto. Pilastro y no pague comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. CertiAuto. Cerca de la gobernación de Risaralda. CertiAuto. CertiAuto. Oiga mija, ya pagó el predial para que aproveche la rebaja. No, mira que no, es que hay descuento. Eso he visto. Te puedes ahorrar un montón de plata si pagas antes del 31 de mayo. Camina y vamos a pagar. Pereira te da otra oportunidad. Ponte al día y logra hasta un 15% de descuento en el pago de tu impuesto predial. En el blanco, sabor a mí, inicia ya el próximo fin de semana, señor Jorge Iván Ramírez Cadavid, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Primero que todo, felicitarlo porque Expo Futuro va en un punto muy importante y que debe terminar en un punto muy importante. Sí, Expo Futuro, ahí estamos haciendo las inversiones que corresponden siempre para que ese centro de convenciones esté al día en tecnología, infraestructura, que mantenga bien pintado, que tenga absolutamente todos los servicios, para que le siga sirviendo a la Ciudad James como la herramienta para promover el turismo corporativo, de eventos, de convenciones, de entretenimiento, que usted además es nuestro cliente. Felitarlo a usted por el superconcierto que tuvo hace poco, una belleza. Muchas gracias, es muy amable, sí, fue espectacular, gracias al concurso de todos los pereiranos. Bueno, ¿en qué consiste Sabor a mí? Sabor a mí es una feria que estructuramos hace unos años para apoyar al sector gastronómico. Es una feria que tiene 12 componentes fundamentales. El primero, el de formación de nuestro sector empresarial. Formación en qué sentido. Antes de la feria los formamos con ingenieros de alimentos, con chef y demás en todo el proceso, digamos, de mejora de las buenas prácticas de la producción de alimentos y demás. Y vamos a la feria. La feria que es una feria que lo que hace es invitar a todos los pereiranos y risaraldenses a que vayan a disfrutar las delicias de la gastronomía risaraldense. Tenemos más de 100 expositores, o sea, que usted puede ir allá a comerse el helado, el postre, la comida de pasta, o si quiere asado, o si quiere pollo frito, o si quiere, mejor dicho, cualquier cosa que usted se imagina. Por ejemplo, los boñuelos rellenos de Arequipe. Y componente, con la familia, con el hijo, con la hija, el menor de edad. Vamos a tener un espacio, como ya es costumbre también en las ferias de la Cámara, primero es entrada gratuita. Ya no le coja, lleve los 50 mil o los 100 mil para comer allá bien. Coma bien bueno. Y tenemos el componente de atracción para los niños, o sea, vamos a tener un pabellón lleno de inflables, arenero, piscina de pelotas para que los niños vayan, jueguen. Vamos a tener guardería para las mascotas, guarderías para los niños, para que si el señor se quiera tomar la cerveza, vaya y se tome la cerveza. Y un dato muy importante, vamos a tener un súper concierto el viernes de apertura con Estación 80. Música de los 80 vamos a tener allá, en la plazoleta principal, en la noche del viernes, para que ustedes vayan y disfruten ese súper concierto. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que queremos es que los empresarios vendan. Entonces, ahí en la plazoleta tenemos todo tipo de comida. Ustedes pueden ir, pasar un rato chévere, tomarse unos tragos. Si necesitan conductor elegido, les vamos a tener conductor elegido, mejor dicho. Ustedes no se preocupen, lo que necesitamos es que vayan a pasar. Exactamente, inicia cuándo, sabor a mí y cuándo termina. Arranca el próximo viernes 30, creo que es, no, 31. El primero de junio y dos de junio, o sea, viernes, sábado y domingo. Pero, tengo entendido que juegan al Pereira. Sí, sí, el sábado jugamos en el Estadio Olímpico, Hernán Ramírez Villegas. No, no, juegan creo que en Bucaramanga. Venga, venga. Ah, sí, claro. Dentro ocho días. Dentro ocho días. Tengo entendido que es Bucaramanga, o si adelantan la final, yo espero que sea la final. No, 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 es con Bucaramanga. Es con Bucaramanga. El cierre de la jornada. Entonces, en la cierre de la jornada vamos a tener una super pantalla para que usted se vaya, se goce, coma rico, pero además se vea el partido. Pasamos una tarde agradable. Esperemos que ya esté clasificado el Pereira. Si no, pues allá le hacemos fuerza para que clasifique a la final. Y pasen un fin de semana espectacular comiendo. Tenemos otros dos datos importantes de la peria. Mire, nosotros tenemos allá un pabellón de cafés especiales para que usted vaya, se tome. Hay uno, por ejemplo, de vinos. Sí. De vinos, de carnes frías y de todo este tema de quesos y demás. Hay otro pabellón. Y vamos a tener un pabellón de arte. Qué bello. Solo arte, va a haber pintura, escultura, allá ustedes pueden ir. El que se quiera tomar un buen vino, ir a recorrer la exposición de arte, allá lo esperamos. Bueno, pilas pues. En el blanco entonces, Sabor a mí. Centro de Exposiciones de Expo Futuro. Mayo 31, viernes. Sábado primero y domingo 2 de junio. Sabor a mí. Es de los Pereirán. Muy bueno, gracias a Dios. Oiga, mija, ya pagó el predial para que aproveche la rebaja. No, mira, que no. Y es que hay descuento. Eso he visto. Te puedes ahorrar un montón de plata si pagas antes del 31 de mayo. Camina y vamos a pagar. Pereira te da otra oportunidad. Ponte al día y logra hasta un 15% de descuento en el pago de tu impuesto predial. Por fuera del blanco. Esta historia es brava. Esta no es mía. Es un man ahí que le está diciendo al de General Ospina de por qué, sabiendo que su esposa es familiar de Timochenko. Uy, esta es brava. ¿Qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? El gato michín. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, entonces. La esposa de mi general, que es el comandante del ejército, el que recién nombró Petro, es familiar de Timochenko. Uy, no, que se me encuentre la historia. Veamos. General Ospina, ¿cómo así que su esposa, la señora Marta Lorena, es familiar cercana de Timochenko, el asesino criminal de las FARC? Explíquele esto al país. ¿Por qué Juan Manuel Santos, que sabía que Timochenko y usted eran familiares por parte de su esposa, le ayudó a ascender a general? Explíquele al país por qué hace dos años inteligencia borró las fotos de su esposa con Timochenko, que se encontraba en el internet. ¿Por qué en el 2019 usted se iba hacia los sectores de Río Blanco, Tolima, Chiaparreal, Tolima, de donde es Timochenko, y se iba sin escolta a visitar extrañamente unas fincas en el sector que tiene una alta presencia del Frente 21 de las FARC? Dele la cara y explíquele al país. Diga la verdad si usted es un general guerrillero infiltrado por las FARC. ¿Por qué el presidente Petro lo saca justo cuando se estaban buscando estas fotos de su esposa y Timochenko en internet? Usted ha utilizado la inteligencia militar para sus propósitos personales. Usted, general, es una deshonra para el ejército, una deshonra para los uniformados. Usted es un traidor a la patria. Se tenía que decir y se dijo. Nos vemos en las calles. Llega el Congreso Empresarial Expo Camello, el evento que estabas esperando. Este 19 de julio en Expo Futuro descubre las claves de éxito de los speakers más destacados del mundo empresarial. La inversionista Shark Tank, André Arnau. El joven con más éxito digital empresarial en Colombia, Santiago Espina. Además, Jorge Rauch, Camilo Herrera, Alia Vendaño, Nicolás Reyes y un invitado sorprendente que puedes conocer en extraboletas.com. Aprovecha esta oportunidad y adquiere tus entradas ahora. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.